En entrevista a la integrante del movimiento a favor de la economía en Oaxaca, María Cristina Jacinto, comentó que tras la instalación del plantón en el Zócalo de la capital por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el mes de julio, los índices de delincuencia en la capital han aumentado de forma constante, sin que las autoridades busquen una solución al problema que afecta a las y los oaxaqueños. Viene gente incluso de otros estados y son personas que debido a la situación de caos que existe en el centro histórico aprovechan para entrar a los negocios y robar, por supuesto que se han incrementado, nosotros estamos monitoreándonos como comerciantes del centro histórico y tenemos el reporte de cuánta gente se está manifestando en esta forma violenta, robando, entrando a ver cuál es el daño que pueden hacer a los negocios. Cristina Jacinto, quien también funge como comerciante, explicó que esto se debe a la falta de ingobernabilidad, no solo en el centro histórico, sino en todo el estado, sin embargo dijo que los movimientos sociales se han ensañado con los vendedores apegados a la legalidad, así como con las y los civiles en general. Ha ido incrementando de manera brutal este tipo de eventos, la gente ya no sabe qué hacer, tenemos que defendernos de las expresiones de violencia y de vandalismo. Estamos a expensas del vandalismo, de la inseguridad en cuanto a maleantes, a robos, ladrones, sigue, sigue y se está incrementando esa estrategia de los ladrones en plena calle, robarle a la gente aretes, collares. Bueno, es imposible transitar incluso en la calle si tenemos enfrente a los ambulantes y si tú tienes enfrente a un ambulante, tienes al lado diariamente un ladrón y tienes además falta de condiciones para trabajar porque no tienes el libre paso a tus negocios. Cristina Jacinto lamentó que el gobierno del estado no cuente con un plan emergente para resolver la problemática social que se vive a diario. Ante ello, la inconforme solicitó la intervención del gobierno federal para solucionar el problema. La exhortación es ya a nivel nacional, la exhortación es que venga alguien a poner orden en Oaxaca, que Gabino Cuece vaya, que busque un esquema, un perfil adecuado para lo que él hace. Concientizar a lo mejor a todo su gabinete sería una petición, misión imposible. La gente de su gabinete no tiene idea de cómo se gobierna, mucho menos cómo se gobierna un estado con los conflictos y la situación económica y social que tiene Oaxaca. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.